Gloria a Dios, aleluya, más contentos los aplausos para el Señor Jesús A ver todos, todos, alábala, alábala a Dios Alábala al Rey de Reyes, el Señor de señores, aleluya, aleluya, aleluya Gloria, gloria, gloria a Dios Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios que hizo los cielos y la tierra Dios eterno y todopoderoso, amén Y amén Jesús, gloria a Dios Les saludo a todos los presentes con la paz del Señor Jesús, amén También saludo a todos los oyentes del programa La Voz de Salvación Con la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Y también reciban los saludos del presidente y fundador de la iglesia Pentecostal Acosecha El pastor Francisco Córdoba Rodríguez, amén Que estamos en este lugar, gracias a la misericordia de Dios Aleluya, después de haber realizado un glorioso bautismo en las aguas Donde cerca de 100 personas han cumplido con la justicia de Dios Y se han bautizado en un río en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Para dar cumplimiento a la justicia de Dios Y ya hemos retornado del río y aquí estamos para predicar la palabra de Dios Y también administrar la cena del Señor Jesucristo, amén Y después de la cena con la ayuda de Dios estaremos orando por algunas personas que han venido enfermas Que están en la parte de arriba, usted que esté enfermo, tenga paciencia, tenga confianza en Dios Después de participar de la cena del Señor Jesús, inmediatamente estaremos orando a su favor Crea solamente y usted estará recibiendo un grande milagro de parte de Dios, amén ¿Quién vive? A su nombre Vamos a levantar nuestras manos un momento, vamos a hacer una oración Levante su mano y di a conmigo, gloria, 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 gloria a Dios Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo de Dios Aleluya, aleluya, aleluya Aquí estamos Señor delante de tu presencia Dios mío Te adoro en espíritu y en verdad, la gloria, la honra, la alabanza sea para ti Señor Gracias Señor por traernos a este lugar Padre Por reunirnos aquí en tu casa de la Sion, Iglesia Pente, goza la cosecha En este lugar de Cajamarca, Pariamarca Baja Oro por tu pueblo, tus hijos que en este día estaremos participando de tu cena Señor Bendice la cena Padre para todo tu pueblo Santifica, límpia nos Señor de todo pecado Y confirma la cena, que sea una cena para salvación, para vida eterna Dios mío Gloria, gloria a Dios Oro también por los visitantes, por los que han venido Señor enfermos Sándalos, libértalos, a los que todavía no conocen tu palabra Ale conocer Señor el Evangelio Ale conocer tu amor, tu misericordia Dios mío, en el nombre de Jesús Gloria, gloria, gloria a Dios Bendice a todos los presentes, bendice a los oyentes de la radio Bendice a los que nos ven por internet Salva las almas Señor Aleluya, aleluya, aleluya Gloria, gloria, gloria a Dios Y quema Señor Jesús toda obra del diablo Reprendo demonios, espíritus engañadores Toda fuerza maligna Todo el demonio de engaño, de mentira Satanás, tú que oprimes, que atas Tú que ensegueces Te ato, te reprendo demonios En el nombre de Cristo Salga, suelta a aquella persona que viene a buscar a Dios Salga, en el nombre del Señor Jesús Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo Todo el día en gloria a Dios Todo el día en gracias Señor Jesús Por estar aquí En tu casa de oración Iglesia Pentecostal La cosecha A ti sea la gloria, la honra Por los siglos de los siglos Amén Amén Señor Jesús Y ahí que estamos de pie Vamos a la palabra de Dios Abra su Santa Biblia En el Evangelio según San Juan Capítulo 12 Versículo 24 Vamos a leer San Juan Capítulo 12 Versículo 24 Hasta el 26 Busca la cita bíblica Gloria al Señor Usted que nos está Mirando en la parte de arriba También Usted es un amigo visitante Tiene su Biblia Abra su Biblia La Biblia es la palabra de Dios Y si no tiene Biblia Va a escuchar con mucha atención La palabra de Dios Amén El que tiene oídos para oír Oiga dice el Señor Lo que el Espíritu dice A las iglesias El que nos va a hablar Es el Espíritu Santo de Dios Que mora con sus siervos Que mora en este lugar Amén No soy vosotros los que habláis Sino el Espíritu de mi Padre Que habla en vosotros Gloria al Señor Y cuando uno escucha la palabra de Dios Hay que tener mucha reverencia Mucho temor Y a la palabra de Dios No hay que contradecirle Ya Contradizca cualquier otra cosa Menos la palabra de Dios ¿Quién le va a poder refutar a Dios algo? A nadie Nosotros no le podemos refutar a Dios nada Dios ha dejado sus mandamientos Su palabra aquí Para que si nosotros lo obedecemos La ponemos por obra Pues tengamos la vida eterna Y no nos engañemos a sí mismo Ya Porque muchas veces El hombre se llega a engañar A sí mismo El diablo le pone aquí En sus pensamientos Cosas Que gloria al Señor No están conforme A la palabra de Dios Ya Por eso hay que tener cuidado Quiere ser salvo Salva Gloria al Señor Dios nos ha dejado aquí Su palabra Para nosotros Leerlo Obedecerlo Ponerlo por obra Con la ayuda de Dios Y finalmente Pues obtener Aquella vida eterna Que el Señor Jesús Nos ofrece gratuitamente Amén Y a su nombre Amén Vamos a leer La palabra de Dios En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo San Juan capítulo 12 Versículo 24 Vamos a levantar nuestras manos Oremos a Dios Gloria, 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 gloria A Dios Bendito Dios Y Padre Celestial Dios Eterno Y Todopoderoso En esta mañana Te pido Señor Que nos ayudes A entender Y comprender Tu palabra Padre Ábranos Señor A que los presentes Los oyentes La radio Y salva muchas almas Señor Cambia, transforma Y ayúdanos Señor A dar frutos para ti Padre A llevar frutos buenos Señor Prepáranos Para el día de tu venida Dios mío Y reprendo los demonios Reprendo tu espíritu engañador La sangre de Cristo Tiene poder Salga demonio Te ato hombre fuerte En el nombre de Dios Gloria, gloria, gloria A Dios Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo Amén Pueden sentarse por favor Siéntese, siéntese Gloria al Señor Y escuchen con mucha atención La palabra de Dios Amén Aquí donde hemos tomado Este pasaje de la Biblia Nos habla El Señor Jesucristo Y nos dice De cierto De cierto Digo que si el grano de trigo No cae en la tierra Y muere Queda solo Pero si muere Lleva mucho fruto Amén Si el grano de trigo No cae en la tierra Y muere Para que nazca Para que nazca La nueva planta Ese grano de trigo Que se siembra Tiene que morir ¿Sabe usted eso o no? Usted siembra una semilla Esa semilla muere Y luego Brota la nueva planta La nueva semilla Y lleva mucho fruto Pero si no muere Pues no va a llevar Ni un fruto Ya Gloria al Señor Dice aquí la palabra De Dios De cierto De cierto Digo que si el grano De trigo No cae en la tierra Y muere Queda solo Pero si muere Lleva mucho fruto Y cuantos de los que estamos aquí Queremos llevar frutos Para Dios Digan Gloria a Dios Si queremos llevar Frutos para Dios Por si acaso Los frutos de Dios Son buenos Porque también Hay frutos malos Hay frutos buenos Y hay frutos malos Por sus frutos Los conoceré Y dice el Señor Jesús Si queremos llevar Frutos buenos Pues hay que hacer morir El viejo hombre La vieja mujer Entiéndonos Antes de nosotros Conocer las cosas de Dios Vivíamos en el mundo De la ignorancia Practicábamos cualquier cosa Que queríamos Gloria al Señor Andábamos conforme queríamos Ya Pero al conocer la verdad Al conocer al Señor Jesús Como nuestro Salvador Él nos ha perdonado Nos ha limpiado con su sangre Y debemos de hacer morir Ese viejo hombre Esa vieja mujer Amén Aquel hombre antiguo De repente Le gustaba vivir Desordenadamente Le gustaba el pecado Cuando uno viene a Cristo Muere para esas cosas Gloria al Señor Dice la palabra de Dios De modo que si alguno Está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas Pasaron Y aquí Todas son Hechas nuevas Ya su nombre Muchas veces se siembra Se siembra la palabra Se siembra ese trigo Pero no muere ese trigo Lamentablemente No muere Y no va a llevar Ningún fruto para Dios Al contrario Se siembra trigo Y que brota Que sale Espinos Jeremías Gloria al Señor Hablando sobre eso Sembrasteis trigo Y cosechasteis Que cosa Espinos Eso dice la palabra De Dios A ver abrazo En el libro De Jeremías Libro de Jeremías Capítulo 12 Versículo 13 Y a su nombre Libro de Jeremías Capítulo 12 Versículo 13 Escucha lo que dice Aquí la amonestación Del Señor Dice Sembraron trigo Está bueno eso Pero que segaron Y segaron Espinos Uno siembra trigo Para cosechar Trigo o no Es así o no Uno siembra trigo Para cosechar Trigo Y un trigo Bueno pues Si o no Pero aquí el hombre De Dios Que está hablando Y se sembraron Trigo Y segaron Espinos Tuvieron la heredad Mas no aprovecharon Nada Se avergonzarán De sus frutos A causa De la ardiente Ira de Jehová Se avergonzarán De sus Y por qué Se avergonzan De sus frutos Porque sus frutos Son malos Entienden Y delante De la presencia De Dios En el día Que vamos a dar Cuenta A Dios Gloria al Señor Porque todos Vamos a dar Cuenta A Dios Un día Ahí Nos vamos A avergonzar Porque nuestros frutos No fueron buenos Y no fueron Frutos malos Se sembró trigo Pero en vez De cosechar El trigo Salieron Que cosa Espinos Se sembró Trigo Aleluya El hijo del hombre Vino para sembrar Trigo Pero Que salió Junto con el trigo La cizaña El Señor Jesús También habla Sobre Sobre esto Habla su Biblia En San Mateo Capítulo 13 Versículo 24 Ya su nombre A su nombre Evangelio de San Mateo Capítulo 13 Versículo 24 Escucha lo que dice La palabra de Dios Parábola del trigo Y la cizaña Y esto hay En el pueblo de Dios Muchas veces Ya Siempre se cuela Por ahí Siempre se mete La cizaña Ya Pero para eso Está el pastor Para eso Están Los hombres de Dios Que cuidan La casa de Dios Ya Para tener cuidado De la cizaña Alguien por ahí Sirve de cizaña Pues se le habla Se la reprende Gloria al Señor No quiero obedecer La reprensión Se la amonesta Ya se le dice Inclusive hasta su nombre Porque eso dice La palabra de Dios Después de una Otra amonestación Dilo delante De todos Para que los demás También teman Ya su nombre Y aquí se hace Lo que dice La palabra de Dios Le guste o no Le guste la persona Porque esta es la iglesia De Cristo Amén Aquí nosotros Somos discípulos Del Señor Jesús Y el discípulo Hace lo que su maestro Le enseña Nuestro maestro Se llama Jesucristo Y él a los fariseos A los escribas A los herodianos Les decía La verdad Les decía Su mal camino Les decía Lo que eran Gloria al Señor Venían Lo tentaban El Señor Jesús Le decía Hipócritas ¿Por qué me tientan? A su nombre Ese es un hombre De Dios Ya Nosotros también Queremos ser Verdadero discípulo De Jesús Alguien también El diablo Por ahí lo utiliza Para tentarnos Con alguna cosa Que está fuera De la Biblia Gloria al Señor Gloria al Señor También nosotros Le reprendemos Con la palabra De Dios Hipócrita ¿Por qué me tientas? Ya Eso le puede responder A usted Alguien que le está Tentando Para que haga Cosas malas Se le reprende En el nombre Del Señor Jesús Amén Y ahí uno Está agradando A Dios Amén Porque está cuidando Su salvación Reprendiendo El pecado Reprendiendo El mal camino Los frutos malos Ya Gloria al Señor Y aquí Escucha lo que dice En San Mateo Capítulo 13 Versículo 24 El Señor Jesús Nos habla acerca De la parábola Del trigo Y la cizaña Dice Les refirió Otra parábola Diciendo El reino De los cielos Es semejante A un hombre Que sembró Buena semilla En su campo Pero mientras Dormían Los hombres Pero mientras Dormían Los hombres Vino su enemigo Y sembró Cizaña Entre el trigo Y se fue Y cuando salió La hierba Y dio fruto Entonces apareció También la cizaña Vinieron entonces Los siervos Del padre de familia Y le dijeron Señor No sembraste Buena semilla En tu campo De donde Pues tiene Cizaña Él les dijo Un enemigo Ha hecho esto Y los siervos Le dijeron Quieres pues Que vayamos Y la arranquemos Él les dijo No No sea Que al arrancar La cizaña Arranquéis También con ella El trigo Dejad crecer Juntamente Lo uno Y lo otro Hasta la ciega Y al tiempo De la ciega Yo diré A los cegadores Recoger Primero La cizaña Y atarle Manojos Para quemarla Pero recoger El trigo En mi granero A su nombre Ahí está La palabra Del señor Jesús Hablándole En parábolas Aquí está Hablando Acerca de la parábola Del trigo De la cizaña Y habla Pues que El reino De los cielos Semejante Un hombre Que se sembró Buena semilla En su campo Sabe usted Quien es Este hijo De hombre Este hombre Que sembró La buena semilla Como se llama El señor Jesucristo Ya Y cual es El campo Alguien sabe Cual es el campo El campo Es el mundo Entiéndonos El mundo Es el campo Y a cada persona Que estamos En el mundo Y se le siembra La palabra de Dios Ese es el campo Y a su nombre Ahora muchas veces Esta semilla Cae En cuatro tipos De campos Uno cae En pedregales Uno cae Junto al camino Otro cae Gloria al señor Entre espinos Y hay una semilla Que cae En buena tierra Y esa semilla Que cae En buena tierra Es la que produce Frutos buenos Frutos Al 30 Al 60 Y al 100 Por uno A su nombre Dios quiera Que la semilla Que se siembra Aquí en iglesia Pentecostal La cosecha La cual se está Sembrando En cada corazón Caiga en buena tierra Amén Prueba de que cae En buena tierra Es que Aquel hermano Aquella hermana Va a dar buenos frutos Para Dios Entiéndono Y a su nombre Versículo 25 Dice Espiritualmente Hay dos tipos De dormir Uno dormir Físicamente Y otro El dormir Espiritualmente Cuando el cristiano No ora No ayuna Gloria al señor No se congrega Aleluya Está durmiendo Espiritualmente Está enfriándose Ya Y cuando Cristo Venga Pues lo encuentre En esa situación Su salvación Corre peligro Gloria al señor Porque dice La palabra de Dios Que a los tibios Los vomitaré De mi boca El tibio Va a ser arrebatado Al cielo Pero de ahí Del cielo Va a ser Vomitado Por el señor No te quiero acá ¿Por qué? Porque eres tibio No me buscaste De todo corazón No te llenaste De mi poder De mi espíritu santo No diste Ni un fruto bueno En vez de dar fruto bueno Dite frutos malos Y a su nombre El problema Muchas veces Que el diablo Enseguece a la persona Por eso hay que Tener cuidado Que el diablo No nos vaya Enseguecer A nosotros también Porque cuando el diablo Enseguece a alguien Lo enseguece Terriblemente Que la persona Le parece Que lo que hace Está bien Pero delante De la presencia De Dios Anda mal Dice la palabra De Dios Que hay caminos Que al hombre Le parecen buenos Pero su fin Es camino de muerte Muchas veces El diablo pone Falsa espiritualidad Falsa creencia En Dios Ya Muchas veces La persona Ora Ayuna Pero no obedece La palabra de Dios El Señor Le dice Que obedezca Su palabra Y no la obedece Obedece Lo que le conviene Lo que no le conviene No lo obedece Muchas veces Porque ama más A la familia Ama más Los bienes terrenales En este mundo Y si la persona Ama más A la familia O a los bienes Terrenales En este mundo Antes que amar a Dios Pues esa persona No se salva Se engaña A sí mismo Por más que ayune Por más que ore Si no amas A Dios Y guardas Sus mandamientos Obedeces A lo que Dios Te dice Lamentablemente Tu creencia En Dios Es falsa Entiendo Ya su nombre Y esa es La cizaña Pues que el enemigo Siembra muchas veces Para engañar Al trigo Para leudarlo Al trigo Para contaminarlo Al trigo Gloria al Señor Y muchas veces El trigo Se llega a contaminar Con la cizaña Por eso Los hermanos Miembros Miembras Colaboradores Colaboradoras Diáconos De la obra del Señor Y también nosotros Pastor Cuidemos nuestra salvación Ya No hay que tener Comunión Con personas Que están disciplinados Tenga mucho cuidado Gloria al Señor Usted se Llega a contaminar Comienza a tener De repente Negocios Amistad Conversaciones Con creyentes De esta iglesia Que han sido disciplinados Algunos expulsados Lamentablemente Usted también Corre el mismo Camino Ya Va a correr El mismo camino Gloria al Señor La palabra de Dios No dice que cualquiera Que se extravía Y no persevera En la doctrina De Cristo No tiene a Dios El que persevera En la doctrina De Cristo Es así Tiene al Padre Y al Hijo Si alguno Viene a vosotros Y no trae Esta doctrina ¿Cuál doctrina? La doctrina Del Señor Jesús La doctrina De obedecer La palabra de Dios La doctrina De sujetarse Al pastor De obedecer La doctrina De amar a Dios Primeramente Y a nuestro prójimo Cualquiera Que viene a vosotros Si no trae La doctrina De Cristo No lo recibas En casa Ni le digas Bienvenido Menos usted Haga una alianza Para algún negocio O alguna cosa Porque le va a ir mal A su nombre Dios quiere Un pueblo santo Dios quiere Que su pueblo Se cuide Que no se contamine Con la levadura De la hipocresía Con la levadura De los falsos profetas Con la levadura De cristianos Que se llaman Aleluya Gloria a Dios Pero Aleluya No obedecen A lo que Dios Dice A lo que Dios Le dice en su palabra Y a su nombre Y si usted Quiere ser salvo No se contamine Con ellos Haga como El salmista David El salmista David Hombre de Dios Que tenía errores Que era imperfecto Claro por supuesto Porque todo hombre Tiene errores Pero al menos Trataba de agradar A Dios Ya Y era celoso De las cosas de Dios Y él en su escrito Dice Aborrezco A los que se apartan Del camino de Dios Los tengo Lejos de mí Ninguno de ellos Se acercará a mí A su nombre Y uno que quiere ser salvo También Debe de ser Lo mismo Ya Si quiere ser salvo No quiere ser salvo Pues Haga lo que cada uno quiere Entiéndono Pero miembro Miembra No puede ser De esta iglesia Porque aquí el pastor Cuida Las ovejas Cuida el trigo Ya Para que no sea Engañado con la cizaña La cizaña Pues Claro La cizaña Quiere juntarse Con el trigo No ve aquí Lo que dice La palabra de Dios Se sembró trigo Pero también apareció La cizaña Entiéndono La cizaña Busca Ahí donde está el trigo El buen fruto Ahí busca También estar Ya Y quien lo envía Aquí dice la palabra de Dios Pero mientras dormían Los hombres Vino su enemigo Y sembró cizaña Entre el trigo Y se fue Este enemigo Quien es Alguien lo conoce O no Este enemigo Es el diablo Ya Al diablo No lo vemos Pero si vemos Sus obras Como trabaja Y el diablo Se mete En el hombre En la mujer Entiéndono Gloria al Señor Para que muchas veces Sirva de cizaña Al trigo Ya su nombre Por eso hay que estar Orando Hay que estar Velando Cuidando nuestra salvación Para que Para no convertirnos En cizaña Pues Entiéndono La cizaña No se salva La cizaña Va a ser Atada en manojos Y echada ¿A dónde? En el fuego Ya Gloria al Señor No se salva La cizaña Por más que esté En la iglesia de Cristo No se salva Se pierde A su nombre Dice la palabra De Dios Versículo 26 Y cuando salió La hierba Y dio fruto Entonces Apareció también La cizaña Vinieron entonces Los siervos Del padre De familia Y le dijeron Señor No sembraste Buenas semillas En tu campo De dónde Pues tiene Cizaña Y el hombre Le dijo Un enemigo Ha hecho esto Claro pues Un enemigo Aleluya Sepa usted Que este enemigo Se llama Diablo y Satanás Y él es el enemigo Del pueblo De Dios El diablo Es el enemigo Del trigo De los buenos frutos Él no gusta Que el creyente Lleve buenos frutos Él quiere Él quiere que el creyente Anda dando mal testimonio De frutos malos Se contamine Con creyentes De otras iglesias Se contamine Con cristianos Desviados Del camino De Dios Eso es lo que El diablo quiere Esas son las intenciones De Satanás Y a su nombre Así que lo 28 Dice Él le dijo Un enemigo Ha hecho esto Y los siervos Le dijeron Quieres pues Que vayamos Y la arranquemos Él le dijo No No sea que Al arrancar La cizaña Arranquéis También con ella El trigo Y ya A la cizaña Se le deja Ya Pero eso sí Como pastor El hombre de Dios El que está encargado La palabra de Dios Tiene que Hablar pues Quien está haciendo De cizaña Para que Aquel trigo No se contamine Con la cizaña Y ya Aquel iglesia Pentecostal La cosecha Aquí no se le sacan aries Aquí vienen de todos Tanto viene El pueblo de Dios Los hermanos miembros Que están en comunión Colaboradores Diáconos Vienen también Muchos visitantes Que Dios lo ama Y quiere salvarlos Y los trae a este lugar Para mostrarles su amor Su misericordia Ya Usted que nos visite La casa del Señor Bienvenido sea Usted Dios lo ha traído A este lugar Para que usted escuche Su palabra Escuche del amor de Dios De la misericordia de Dios Y para que usted Entregue su vida a Cristo Y también pueda salvarse Ya Pero también a la iglesia Vienen muchas veces Personas pues Desviados del camino de Dios Que no se arrepienten Se les habla Una Otra vez Arrepiéntete Aleluya Humillate delante de Dios Para que alcance Misericordia Gloria al Señor Pero en vez de humillarse En vez de obedecer A lo que Dios le dice Se revelan Y no se está revelando Contra el hombre Por si acaso Se está revelando Contra el mismo Dios A quien dice Que lo ama A quien le dice Que lo sirve Aleluya A su nombre Gloria al Señor Aquí en la iglesia Pentecostal La cosecha Nosotros servimos Al Dios Que hizo los cielos Y la tierra Y los que no se sujetan A la doctrina de Cristo No se a que Dios Se servirán Al Dios Diablo seguramente Entiéndelo El que sirve Al verdadero Dios Pues Lo ama a Dios Y por el amor Hacia Dios Obedece Teme a Dios Se humilla Delante de su presencia Tiembla ante su palabra Entiéndonos Pero en cambio El que El otro No pues Se le dice Al o se le amonesta Se justifica Se pone soberbio Y toma el nombre De Dios Para engañar Y a su nombre Gloria al Señor Aquí dice la palabra De Dios Versículo 29 Él les dijo No No sea que al arrancar La cizaña Arrancáis también Con ella el trigo Dejad crecer Juntamente Lo uno y lo otro Hasta la ciega Y al tiempo De la ciega Yo diré A los cegadores Recoger primero La cizaña Y atarle manojos Para quemarla Pero recoger El trigo En mi brandero ¿Quién lo va a sacar A la cizaña Antes de que El Señor Jesús Venga a recoger A su trigo? ¿Quién lo va a sacar? El Señor Jesús Él lo va a sacar ¿Ya? Él lo va a Sacar ¿Ya su nombre? No sé cómo Pero Él sabe hacer las cosas No se arrepiente Sirve de cizaña Un día Dios lo va a sacar ¿Para qué? Atarlo Y llevarlo Al fuego A su lugar Porque ahí se va Al lugar De la cizaña Ese es el lugar Y luego El Señor Va a recoger El trigo En su granero ¿Ya su nombre? Y ya su nombre Gloria al Señor Abra su Biblia En Colosenses Capítulo 3 Versículo 5 Ahora vamos a ver Que no dice aquí La palabra de Dios Donde leímos San Juan 12 24 Dice que si el trigo Si el grano de trigo No muere No lleva fruto Si el grano de trigo Que se siembra No muere Queda solo Pero si muere Lleva mucho fruto ¿A qué vamos a morir? Aquí vamos a leer Algunas cosas En Colosenses Capítulo 3 Versículo 5 Aquí nos habla Cerca de la vida Antigua Y la nueva Los amado Que se han bautizado Escuchen eso también ¿Ya? Ahora usted Está en una vida nueva En una vida cristiana En una vida De un hijo de Dios Y una hija de Dios Antes en el mundo Practicaba muchas cosas Pero el venido de Cristo Y a Cristo Ha cambiado su vida Lo ha hecho un hombre nuevo Una mujer nueva Y escuchen lo que dice aquí Para que no hierre Colosenses Capítulo 3 Versículo 15 Dice La vida antigua Y la nueva Haced morir Pues lo terrenal En vosotros Fornicación Impureza Pasiones desordenadas Malos deseos Y avaricia Que es idolatría Cosas por las cuales La ira de Dios Viene sobre los hijos De desobediencia En las cuales En las cuales vosotros También anduvisteis En otro tiempo Cuando vivíais En ellas Pero ahora Dejad también Vosotros Todas estas cosas Ira Enojo Malicia Blasfemia Palabra deshonesta De vuestra boca No mintáis No mintáis Los unos A los otros Habiendo despojado Del viejo hombre Con sus hechos Y revestidos Del nuevo El cual conforme A la imagen Del que lo creó Se va renovando Hasta el conocimiento Pleno Donde no hay Griego Ni judío Circuncisión Ni incircuncisión Bárbaro Ni escita Siervo Ni libre Sino que Cristo Es el todo Y en todos Está escuchando ¿Cuánto pueden decir Gloria a Dios? Versículo 12 Dice Vestidos Pues como Escogidos de Dios Esos somos nosotros Escogidos de Dios Ya Santos Somos santos El Señor Dice su palabra Así como aquel Que os llamó Santo Sé también Vosotros santos En toda vuestra Manera de vivir Ya Somos santos De repente Amigo católico Usted que nos escucha Usted de repente Piensa que santo Es un ídolo No Ese es engaño La imagen Eso es idolatría Ese es ídolo Idolatría Y es pecado Delante de la presencia De Dios En primera de Corintios 1.2 Dice Que los santos Son todos los que invocan El nombre del Señor Jesús Señor de ellos Y nuestros En cualquier parte De la tierra Ya su nombre Santo Santa Es aquella persona Que invoca En el nombre Del Señor Jesucristo Que acepta a Jesús Como su salvador El Señor Lo limpia Lo santifica Ya Esa persona Es santo Santa No un ídolo El ídolo Es pecado Ofensa a Dios Abominación Delante de Dios A su nombre Dice Vestidos Pues como escogido De Dios Santos Y amados De entrañable Misericordia De benignidad De humildad De mansedumbre De paciencia Hay que ser humildes Ya Muchos se caen También ¿Por qué? Porque no Permanecen humildes Algo Dios le da Por ahí Alguna bendición Lo levanta En algo Pero lamentablemente Muchas veces Su corazón Entra soberbia Hoy ya se cree Mejor que el otro Gloria al Señor Y no es así Cuando Dios Más nos levante Más humilde Debemos de ser Entiende o no Porque Dios Está cerca De quien De los humildes Y cuantos Queremos que Este cerca Dios De nosotros Dian gloria a Dios Yo quiero Que este cerca De mi Usted también Yo creo que Quiere que el Señor Jesús Este cerca De usted Si o no Entonces pues Hay que Mantenernos humildes Ya No porque Ya yo soy Algo En la iglesia Ya yo voy a hacer Lo que quiera No, no Gloria al Señor O lo voy a comenzar A golpear Al hermano No, no Gloria al Señor Muchas veces El diablo así Lucha Y muchas veces Tumba Muchas personas Hombre de Dios ¿Por qué? Porque le entra Soberbia Se cree mejor Que el otro Entienden Sepa Tengamos esto En nuestra mente Que nosotros Delante de Dios No somos nada Entienden El profeta En su oración Que decía Nosotros somos Como trapo In inmundicia Gloria al Señor Nuestra justicia No son nada Delante de tus ojos Somos insuficientes Que necesitamos De Dios Porque sin Dios Nada somos Ya su nombre Entonces hay que Mantener la humildad Pues ya Uno es humilde Pues Dios Va a estar con uno Y lo va a ayudar Lo va a prosperar Lo va a guardar Entiende Le va a dar entendimiento Le va a dar Sobería Para que pueda Crecer espiritualmente Para que pueda Llevar buenos frutos Para que salve Muchas almas Porque es el deseo De Dios Que las almas Se salven Y que nosotros Como discípulos De Dios Que ya el Señor Nos ha perdonado Le anunciemos A otro Del amor de Dios Y traigamos Las almas A los pies Del Señor Jesús Ya su nombre Seguimos leyendo Dice Dice Bendignidad De humildad De mansedumbre De paciencia Hay que tener Mansedumbre Ya El Señor Jesús Era ejemplo De mansedumbre Dice San Mateo 11 Aprende de mi Que soy manso Y humilde De corazón Y haré descanso Para vuestras almas San Mateo 11 29 Y 30 Ahí está Porque mi yugo Es fácil Y ligera mi carga Aleluya Muchas veces El diablo A veces Quiere Utilizar Así Para nosotros Ponernos En impaciencia Ya O para nosotros De repente Responder con la mano A nuestro prójimo Por ahí Algo así A veces Hasta queremos Agarrarlo a golpe Si o no Algún problema Por ahí Ya Es en la carne Pero uno se acuerda De la palabra De Dios Que dice Que nosotros Hay que ser Mansos Uno puede exhortar Puede levantar La voz Reprender Pero siempre Con mansedumbre Entienden Igual también A los hijos También se les corrige Se les Puede llamar la atención Pero con mansedumbre Porque si le llama La atención Con ira Con enojo Ahí no obra La justicia de Dios Y al contrario Aquel niño Aquella niña Lo va a volver Más rebelde Ya su nombre Entonces se corrige Con mansedumbre Pues Ya También la palabra De Dios Igual se habla Con mansedumbre Contemplanza Ya para que los que oyen Escuchen la palabra De Dios Pues Aleluya Crean A la palabra De Dios Gloria al Señor Que más dice aquí En el versículo 13 Soportándoos Unos a otros Y perdonándoos Unos a otros Eso hay que hacer Puente usted hermano Va a pasar cena Alguna discusión Por ahí tuvo Póngase a cuentas Con su prójimo Y póngase a cuentas Con Dios Perdóname Señor Mira He tenido este disgusto Este problema Con tal persona Perdóname Y perdónale también A su prójimo Ya No No sea orgulloso Porque a veces Algunos por el orgullo No pero yo que voy a estar Pidiendo perdón Aleluya Además Él ha tenido la culpa Así haya tenido la culpa El otro Uno debe de humillarse Uno debe de acudir Ser valiente Sabe que amigo O hermano En esta discusión Que hemos tenido Perdóname Gloria al Señor Perdóname Y yo también te perdono Usted hace eso Queda bien Delante de Dios Y delante del prójimo El prójimo Le puede perdonar O no Eso ya Ya usted no tiene Nada que ver ahí Que le perdone Que le reciba Le perdón o no No hay problema Lo importante Que uno Queda limpio Uno queda a cuentas Con Dios Y también con el prójimo Ya es su nombre Porque hay veces La persona pone excusa Dice no Pero no me va a perdonar O va a pedirle perdón Y el otro No, no Que te voy a perdonar Le dice Aleluya Y el otro Comienza de nuevo A pleitear Pero perdóname Y se comienza Y de nuevo Comienza el pleito Fue a pedir perdón Y terminan peleando Más todavía Ya es su nombre No puede Usted va Pídale perdón Perdóname Yo te perdono Le dice así la palabra Si le escucha bien No le escucha O no le recibe No hay problema Usted tranquilo Nomás Ya con mansedumbre Se retira Lo importante Que usted ya cumplió Y queda bien Delante de Dios También Ya es su nombre Soportándose unos a otros Y perdonándose unos a otros Si alguno tuviera Queja contra otro De la manera que Cristo os perdonó Así también Hacelo vosotros Que más dice Sobre todas estas cosas Vestidos de amor Que es el vínculo Perfecto Hay que tener amor Ya Pero hay que tener El amor de Dios Ya El amor de Dios Es reprender el pecado Si o no Porque algunos confunden El amor Con el amor carnal Otros Dicen Aleluya No tienes amor Porque no te juntas Conmigo Y ese que Que reclama Si Está desviado Del camino de Dios Gloria al Señor Porque tengo amor No me junto Contigo Hasta que te arrepientas Entiéndonos Porque si uno Se junta Con el que está Disciplinado Con el que está Más delante de Dios A él le va a parecer Que está bien Y no va A Gloria al Señor No va a arrepentirse En la Biblia Tenemos muchos ejemplos De personas Ya Había un caso En Corinto De un hombre Que se vivía Con la mujer De su padre Gloria al Señor Y Al enterarse Pablo Les exhortó Ahí Ya hace tiempo Que esto Ustedes lo habían tenido Ya fuera de la comunión Mando que Con tal Persona Ni se junten Ni coman Con él Gloria al Señor Y gracias a Dios Que obedecieron Ahí en Corinto Obedecieron Los hermanos Ahí En ese lugar Y no se juntaron El hombre Llegaba Y se humillaba Delante de Dios Derramaba Sus lágrimas Y se arrepintió Entienden Se arrepintió Ya Entonces A Pablo Le enterarse Nuevamente Que se había Arrepentido Que se había Apartado Que ya Estaba obedeciendo La palabra De Dios Entonces Nuevamente Pablo Hable Dice Recibalo Y nuevamente Entró en comunión Con Dios Ya Pero Hay que hacer eso Aunque muchas veces La carne duele Pero Uno que quiere ser salvo Primeramente Hay que amar a Dios Y si alguien Está disciplinado Por algún motivo No hay que juntarse No Para nada Ya Gloria al Señor Para ver Si es trigo Pues se va a arrepentir No es trigo Si soña Puede seguir viniendo Siempre Pero no se arrepiente Entiendo o no Pero el que quiere ser salvo No se junta Cuida su salvación Ya su nombre Y ese es el verdadero amor Pues que le damos Al prójimo Ese es el verdadero amor Le enseñamos A que ame a Dios No quiere amarlo Pues no hay problema Yo no me junto Tampoco contigo Entiendo Aleluya Y así uno Pues está teniendo amor También se tiene amor Para las almas Al amor que está perdido Se le habla De las cosas de Dios Mira amigo Cristo te ama El Señor Jesús Quiere salvarte Ahí usted le está Demostrando el amor A ese Dios Pero si el impío Le dice Vamos a la borrachera Ya Y usted le obedece Pues donde está El amor a Dios No está amando A Dios No está teniendo amor Sabe que su prójimo Se está yendo al infierno Y usted va detrás de él O sabe que su prójimo Está yéndose al infierno Y usted no le dice nada Que eso es pecado Que eso te lleva A la condenación eterna Que la borrachera La idolatría Esas cosas Te lleva al infierno Ya el amor a Dios Es reprenderle Decirle Hacerle conocer Que eso es lo que practica Es pecado Y que Dios condena En su palabra Que hay esperanza En Cristo Jesús Para que se salve Cuando la persona Se vuelve a Dios Y a su nombre A su nombre Gloria al Señor Volvemos a San Juan Capítulo 12 Versículo 24 San Juan Capítulo 12 Versículo 24 Dice De cierto De cierto Digo Que si el grano De trigo No cae en la tierra Y muere Que era solo Pero si muere Lleva mucho Fruto Va entendiendo Ya mejor Este versículo ¿Verdad? Ya sabe Que es lo que debe De morir Ya se siembra El trigo Y tiene que morir El pecado El viejo Hombre Todo lo que practica Morir Ya Para que Para que nazca La nueva planta El nuevo El fruto Y pueda así Pues tener Buenos frutos Y llevar muchos frutos Para Dios Ya su nombre Versículo 25 Dice El que ama Su vida La perderá Y el que aborrece Su vida En este mundo Para vida eterna La guardará Queremos ser salvos El que está dispuesto A eso también Amar primeramente A Dios Ya Porque el que ama Su vida La perderá Y el que aborrece Su vida El que esté dispuesto A dar su vida Por causa Del Señor Jesús La va a hallar Eternamente Aleluya Y a su nombre Versículo 26 Dice Si alguno me sirve Sígame Y donde yo estuviera Allí también estará Mi servidor Si alguno me sirviera De mi padre Le honrará Aleluya Si alguno me sirve Sígame Y cuando se hemos decidido Seguir a Cristo Levante su mano Y hay que perseverar Con la ayuda de Dios Hasta el final Ya Aleluya En las pruebas En las luchas Hay que con la ayuda de Dios Esforzarse Agarrarse del Señor Jesús Pruebas van a venir Luchas Eso Van a venir Y ya Pero para eso Siempre hay que acordarnos De Dios Gloria al Señor Hay que orar Para que el Señor Nos fortalezca Nos ayude A superar las pruebas La lucha Las tentaciones Y poder siempre ser Más que vencedores Con Cristo Jesús Somos más que vencedores El apóstol Pablo decía Todo Lo puedo en Cristo Que me Fortalece A su nombre Si alguno me sirve Sígame Y donde yo estuviera Allí también estará Mi servidor ¿A dónde cree que está El Señor Jesús? ¿Sabe o no? ¿Sabe dónde está El Señor Jesús? En el cielo ¿Dónde dice eso? A ver vamos a la Biblia San Marcos Capítulo 16 En el versículo 19 Bendito sea Dios San Marcos Capítulo 16 Versículo 19 Dice la palabra De Dios Hay muchos versículos Ya pero aquí Lo voy a sacar Un versículo Donde habla Que el Señor Jesús Está en el cielo Y el Señor Después que les habló Fue recibido Arriba en el Cielo Y se sentó A la diestra De Dios Ahí está El Señor Jesús Está en el cielo Y sentado A la Diestra De Dios Ya ¿Sabe usted cuál es La diestra o no? A ver levante su mano Diestra Levante su mano Derecha La derecha pues Levante su mano Arriba Arriba A ejercicio Ya es la mano Derecha Y ya A la mano Derecha A la diestra Ahí De Dios Ahí está sentado El Señor Jesucristo Y que está haciendo Ahí Intercediendo Por nosotros Que somos pecadores Abogando Ante el Padre Por nosotros Entienden Por eso Cuando alguna falla Cometemos Algún error Cometemos Que es lo que Debemos de hacer Acudir Ante el Señor Jesús Que Él es Nuestro abogado Él dice Su palabra Hijitos Si alguno De vosotros Hubiera pecado Abogado Tenemos Para con el Padre A Jesucristo A su nombre El Señor Jesús Es nuestro Abogado Él es quien Intercede Por nosotros Ya Porque Él es quien Se inmoló Por la cruz del Calvario Él pagó el precio De nuestros pecados Y Él ruega Ante el Padre Padre Mira yo di mi vida Por Él Por ella Yo me sacrifique Ya Mira Está viniendo Humillándose Recibelo Gloria al Señor Perdónalo Dale la vida Eterna También Gloria al Señor Y el Padre Pues Lo recibe Nos perdona Nos limpia Gloria al Señor Y venimos a ser Hijos de Dios Y a su nombre Versículo 20 Dice Y ellos saliendo Predicaron en todas partes Ayudándoles el Señor Y confirmando la palabra Con las señales Que la seguían Amén El Evangelio Tiene señales El Evangelio No es solamente Palabras Ya Gloria al Señor Jesucristo Él predicó El Evangelio Con señales Y sus discípulos También Él manda Predicar el Evangelio Con señales ¿Cuáles son las señales? Los milagros Los demonios Que salen gritando Por la boca De las personas Son las señales Del Evangelio De Cristo Te lee Un poquito antes Ahí están Las señales Del Evangelio Estas señales Seguirán a los que creen Dice el Señor Jesús En mi nombre Echarán fuera demonios Hablarán nuevas lenguas Tomarán en la mano Serpientes Y si se vienen Cosas mortíferas No les hará daño Sobre los enfermos Pondrán sus manos Y sanarán A su nombre Gloria al Señor En el nombre De el Señor Jesús Se le echa fuera Al diablo Sus demonios En el nombre de Cristo Y el diablo Tiene que salir Ya ¿Qué más dice? Hablarán nuevas lenguas Hay iglesias Otras iglesias Por supuesto Que hablan lenguas Ya En esto de las lenguas Hay que tener cuidado Porque muchas veces El diablo ahí engaña El diablo engaña A muchas iglesias Los ha tumbado Con Con el hablar lenguas ¿Por qué? Porque Gloria al Señor El diablo también Puede imitar Ciertas cosas De las cosas de Dios Ya Y engaña Le pone falsas lenguas Donde parece Que la persona Está lleno Del Espíritu Santo Pero no está lleno Del Espíritu Santo Sino que está lleno Poseído De demonios De tal manera Que cuando llega Un verdadero hombre De Dios Que muchas veces Ni habla lenguas Pero llega Con el poder de Dios Con la autoridad de Dios El diablo sale gritando Cae por tierra Y dice ¿Para qué has venido A este lugar? Aquí lo tengo engañado Con falsas lenguas Con falsas doctrinas Gloria al Señor Déjame que soy mío Que son míos Déjalos Aleluya Gracias a Dios Pues en el nombre De Jesús Echa fuera Los demonios Que están en esas personas Y las personas Quedan libres Y de ahí se dan cuenta Pues que No estaban llenos Del Espíritu Santo Que se estaban engañando Que un espíritu de error Una falsa profecía Una falsa lengua Les estaba engañando El diablo Los estaba engañando En otras palabras Ya es su nombre Y aquí ni les Se apende Costa la cosecha No estamos Para ser engañados Por el diablo Pues Aquí estamos Para reprenderlo En el nombre De ese Jesús Aleluya Que además dice En mi nombre Echarán fuera demonios Hablarán nuevas lenguas El hablar lenguas Es un don de Dios Si Ya Pero sabe usted Que cosa quiere decir Hablar nuevas lenguas Sabe usted o no Sabe Que es lo que quiere decir Hablar nuevas lenguas Nadie sabe Hablar nuevos idiomas Ya Eso significa Eso quiere decir Hablar nuevas lenguas Hablar nuevos idiomas Dios va a utilizar Tus labios Para que comiences A hablar idiomas Desconocidos Un idioma Arameo Hebreo No sé Lo que Dios Se ponga en tu boca Pero lo pone Dios Pues Y ya Ahora Gloria al Señor De repente Y Dios Puede hacer eso En algún momento Puede ser ¿Por qué? Porque de repente Hay alguien por ahí Que viene del extranjero Gloria al Señor Aleluya Y comienza Alguien por ahí Hablarle su idioma Y esa persona Se va a quedar sorprendido Ya Pero eso lo hace Cuando Dios quiere Pues Y para que alguien Pues Sea Gloria al Señor Escuche El mensaje de Dios No está de repente No entiende El idioma español Pero Dios puede utilizar Alguien para que Gloria al Señor Hable ese idioma Que de esa persona Y la persona Pues también Creen en el Señor Jesucristo Y a su nombre Eso es lo que pasó En Pentecostés Cuando estaban orando Ahí En Pentecostés Los 120 Reunidos Gloria al Señor El lugar donde estaba Tembló Y comenzaron a hablar Nuevas lenguas Lenguas de Diferentes países Y habían ahí Personas de otras Nacionalidades De otros lugares Y que se quedaban Sorprendidos Al escuchar Que les estaban Hablando en su idioma Para eso hace Dios Estas cosas pues Entiéndame Que son Esas son las verdaderas Señales del Evangelio Ya su nombre Pero por ahí Algunos a veces Están por ahí Que se les escucha Por la radio Dicen que están Hablando lenguas Aleluya Gloria al Señor El diablo Los está engañando Así hay personas Que por la radio A veces se les escucha Que están ahí Repitiendo Y hablando Tonterías Y mucha gente Les cree Ay que lindo Siervo de Dios Que consagrado Es este Gloria al Señor Y muchas veces Esas personas Muestran por una cara Fingida Una cara Pujida Para que les crean Pues el hombre De Dios No muestra Así su apariencia No cambia su apariencia Su apariencia Es normal Entiéndono Su forma es normal Tal como es Entiéndono Eso es lo que tratamos De hacer nosotros Ser normal Que tenemos cara De repente De pecadores Pues Pero tratamos De agradar a Dios Entiéndonos Ya su nombre Pero hay algunos Que andan bien Pujidos Inclusive con su Biblia Bien apegaditos Al pecho Ay que lindo Siervo de Dios Que lindo Hombre de Dios Pero porque está en banca Porque está disciplinado Aleluya Por hipócrita pues Gloria al Señor Aleluya Muchos veces Nosotros ni andamos Con la Biblia Porque Porque la Biblia Hay que tenerlo aquí En la mente Y en el corazón Para guardarlo Porque mejor Es la obediencia Que los sacrificios En pecado Gloria al Señor Si uno carga una Biblia Pero no la obedece Aleluya De que le sirve eso De nada Usted anda con su Biblia Trate de leerla Gloria al Señor Y guarda Los mandamientos De Dios Para que sea usted Un buen cristiano Para ser un buen cristiano Para que la hermana Sea también una buena cristiana Un verdadero hijo de Dios Una verdadera hija de Dios Ya su nombre Porque si no El diablo Se va a burlar En tu cara Se va a burlar Y a su nombre Entonces esas son las señales Pues hablarán nuevas lenguas Tomarán en la mano serpientes Ya también es una señal Tomarán en la mano serpientes Y ahora como dice la Biblia aquí Tomarán en la mano serpientes Y yo voy por ahí Me busco una serpiente Y la agarro en mi mano Porque la Biblia dice La serpiente te va Te va a picar Y te va a matar Oiga No tientes a Dios Entienden Estas cosas están escritas Pero no para tentar a Dios Pues Gloria al Señor Dios de repente Te puede liberar Cuando uno Está por ahí En algún lugar Y se le prende Una serpiente Sin que uno Busca una serpiente Para ponerlo ahí Si no Te pica una serpiente Por ahí Dios te puede guardar Ahí sí En la Biblia habla De Pablo Que estaba ahí En una isla Y Gloria al Señor Habían prendido Una fogata Porque hacía mucho frío Y cuando estaba ahí Aleluya Calentándose En eso apareció Una culebra Que huía Del fuego Y se le prendió En su brazo De Pablo Gloria al Señor Los moradores De ahí sabían Que alguien Que le picaba Esa culebra Inmediatamente Llegaba a morir Se enfermaba Y moría Pablo Cuando esa culebra Se la enredó En su mano La desenredó La botó Y no le pasó nada Pasó un día Pasó otro día Los moradores Se quedaban admirados Que no le ha hecho nada A Pablo La serpiente Está sano Está tranquilo Aleluya ¿Por qué? Porque Dios lo guardó Y se dieron cuenta Que Pablo No era cualquier persona Sino que Pablo Era un verdadero Hijo de Dios Un verdadero Siervo de Dios Y a su nombre Señales del Evangelio ¿Entiendes? Para que las personas Viendo esas señales Pues se arrepientan Y ahí se arrepintieron Muchos de los que estaban ahí Viendo esa señal Que no le hizo nada A la culebra Se arrepintieron Y creyeron En el nombre Del Señor Jesucristo Y a su nombre Tomarán en la mano Serpientes Y si vivieran Cosas mortíferas No les hará daño De igual manera Ya Alguien por ahí De repente Te da veneno Pero uno no sabe Que le ha dado veneno Para eso Uno antes de alimentarse ¿Qué es lo que hacemos Los cristianos Antes de alimentarnos? ¿Sabe o no? ¿Ah? ¿Y cuántos no oran Antes de comer? Uno Por ahí uno no ora Dos no ora Y ya Antes de alimentarse Antes de comer Lo que debemos de hacer Es dar gracias A Dios En la parte de arriba También usted amigo Católico Visitante Que nos escucha Antes de alimentarse Hay que darle gracias Al Creador Y al Que por Por el orio al Señor Por voluntad de Él Pues Él es el que Nos da los alimentos Nos da el vestido Y ya Todas las cosas Vienen de parte de Dios Gloria al Señor Y hay que darle Gracias a Dios Amén Antes de alimentarse Al Señor Mi Dios Bendice tus alimentos Santifícalos En el nombre de Señor Jesús Y uno se alimenta Normalmente Gloria al Señor Y a su nombre Y si por ahí Un enemigo Te puso Alguna cosa Ahí En esa comida Para que te intoxiques Y hasta te mueras En esa oración Va a ser Limpiado No te va a hacer Nada De ese veneno Esa cosa Que el enemigo Ha puesto ahí ¿Por qué? Porque Dios Tiene poder Para limpiar Ya Aleluya Testimonios Hay muchos Hermanos Que tenían Sus enemigos Por ahí Y por ahí Y por ahí Le enviaron Comida No sabía Que le habían Puesto veneno Pero gracias a Dios Que Dios Los guardó Y no le hizo Ningún daño Y esa persona Que le envió El veneno Ahí en esa comida Al ver eso Que no le hizo Daño Pues se quedó Sorprendido Y se han arrepentido ¿Ya su nombre? Ahora si usted Sabe que hay una comida Que está con veneno Que está malograda Pues ahí si Ni le tiente a Dios Porque ahí Te vas a morir Más rápido Entiéndono Te vas a morir Rapidito Ya No se tienta A Dios Ya Dios Deja señales Cosas Pero No para tentarlos Sino para que Gloria al Señor Se haga conforme A su voluntad Entiéndono Ya su nombre Sobre los enfermos Pondrán sus manos Y se sanarán Los enfermos Se sanan aquí ¿O no? Se sanan ¿Cuántos han sido sanados Levanten su mano? Todos los que estamos aquí Estamos aquí No porque queremos Estar aquí Sino porque Como no hemos querido Venir a las buenas A las malas Dios nos ha traído ¿Si o no? Con una enfermedad Ay, ay, ay Ya no puedo más Con esta dolencia Ya no puedo más Con esta enfermera Escuchó del programa La Voz de Salvación Antes muchas veces De repente Venía a esta iglesia Ha ido a brujos Hechiceros Ha ido a los médicos A los doctores Pero no ha encontrado Su sanidad Pero llegando A la iglesia Pentecosa La cosecha Cristo lo ha sanado Y ha escuchado De la salvación También que Cristo Lo ofrece Y pues Quiere ser salvo Ha creído En el Señor Jesucristo Se ha bautizado Y está aquí Con vosotros Y a su nombre Sobre los enfermos Pondrán sus manos Y sanarán La señal El evangelio Ahora también Esta señal Hay que saberla Hay que saberla utilizar Y aquí en la iglesia Pentecosa La cosecha Todos los días Predicamos el evangelio Todos los días Oramos por los enfermos Y Dios también Todos los días Gracias a Dios Que tiene su mano Poderosa Para sanar Y para libertar Y a su nombre Pero alguien por ahí Sabiendo que usted De la iglesia Pentecosa La cosecha Donde los enfermos Se sanen Por ahí Quiere tentarlo Ahí también Tiene que usted Tener cuidado Ya Nada se hace Por tentación Ya Nada se hace Por tentación A ver Si tú eres Hijo de Dios A ver Ahora por este enfermo Para que se sane Apártate de mi Satanás Gloria al Señor No, no El milagro Se recibe Por fe Y cuando hay una persona Que se humilla Delante de Dios Reconoce Alguien de repente Le pide oración Hermano Por favor Óreme Estoy enfermo Hábleme de la palabra De Dios Ahí uno se va Entienden Y se le hace oración Se le predica Antes del Señor Jesucristo Y se le hace oración Pero si alguien Viene soberbio Por ahí Gloria a Dios O quiere utilizarte Para alguna cosa No, 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 no Y ya Nosotros somos humildes Pero no somos Tontos A su nombre Somos humildes Sí Sencillo Pero tontos No Ya No confunda Sencillez Humildad Con tonteras No, no, no Ya Podemos ser muy humildes Ya Pero hay que ser Despiertos Entendidos Hay que saber Que es lo que se puede hacer Y que es lo que no Se puede hacer Ya Su nombre Ya Vamos ahora A la Gloria Sin hablar algo De la cena Porque la hora avanza Primera de Corintios Capítulo 11 Versículo 23 Y por aquí ya terminamos Ya Gloria al Señor Primera de Corintios Capítulo 11 Versículo 23 Dice La palabra de Dios Institución De la cena del Señor Hay muchos hermanos Que por primera vez Hoy día van a pasar La cena del Señor Gracias a Dios Por eso Escuchen lo que dice Que la palabra de Dios Porque yo recibí del Señor Lo que también os he enseñado Que el Señor Jesús La noche que fue entregado Tomó Pan Y habiendo dado gracia Lo partió Y dijo Tomad Comed Esto es mi cuerpo Que por vosotros es partido Haced esto En memoria de mí Asimismo Tomó también la copa Después de haber cenado Diciendo Esta copa Es el nuevo pacto En mi sangre Haced esto Todas las veces Que la bebieres En memoria de mí Así pues Todas las veces Que comieres este pan Y bebieres esta copa La muerte del Señor Anunciáis Hasta que Él Venga Amén Acá hay una mesa Adelante Gloria al Señor Usted dirá ¿Qué hay en esa mesa? Ahí tenemos pan Tenemos vino Ya Después de la oración Que vamos a hacer Para participar La cena del Señor Vamos a orar Por el pan El pan ya no va a ser Más pan Después de la oración Si no va a ser El cuerpo Del Señor Jesús Amén El vino Después de la oración Del pastor Ya no va a ser Más vino Que lo puede tomar Cualquier persona Antes de la oración Después de la oración Ya no lo puede tomar Cualquier persona Si no Solamente Lo toma Los hermanos Y hermanas Que están en comunión Con el cuerpo Y la sangre De Señor Jesús Después de la oración Este vino Ya no es vino Más Si no Viene a ser La sangre Del Señor Jesucristo A su nombre Hay que tener cuidado Cuando uno pasa La cena También Ya Hay que examinarse Analizarse Cómo estamos Ahora vamos a leer En el versículo 27 Escucha Pruébese cada uno A sí mismo Y coma así del pan Y beba de la copa Porque el que Porque el que come Y bebe Intignamente Sin discernir El cuerpo del Señor Juicio come Y bebe para sí Por lo cual Hay muchos enfermos Y debilitados Entre vosotros Y muchos duermen Si pues Nos examinásemos A nosotros mismos No seríamos juzgados Más siendo juzgados Somos castigados Por el Señor Para que no seamos Condenados Con el mundo Así que hermanos míos Cuando reunís A comer Esperamos unos A otros Está escuchando Si Aquí nos habla De los que pasan Muchas veces Indignamente Y hay que tener cuidado Para eso En la oración Examínese Señor Si alguna cosa Se acuerda Algo ha hecho Perdóname Señor Y si ha hecho Algún pecado Que va contra La palabra de Dios Contra la doctrina Pues no pase cena Entienden Ya Póngase a cuentas Con Dios Gloria al Señor Para que no coma A juicio Porque muchas veces Después que pasa cena Vienen enfermedades Otros Debilitamiento espiritual Ya no vienen Más a la iglesia Se enfrían ¿Por qué? Porque pasó cena Indignamente Otros Hasta se llegan A morir Pasa cena Y luego Se muere Siguiente mes Ya no está con vosotros ¿Por qué? Porque ya Partió A su nombre De morir Vamos a morir Ya Cuando Dios Quiera Pero Pero que no Moramos Por comerse Indignamente Claro Se puede salvar La persona Pasa cena Pues Se muere Se salva Pero No queremos Que nadie Se muera Todavía Pues Queremos Que nos Acompañe Para seguir Peleando La buena Batalla Ya cuando El Señor Nos llama A su presencia Ya pues Nos vamos Tranquilos Pero Mientras tanto Acompáñenos Aquí pues En la batalla Hay muchas Almas que salvar Si o no La mies Es mucha Pero los obreros Son pocos Ya Ahora el Señor Para que el Señor Lo levante Usted también Gloria al Señor Y le lleve A predicar El Evangelio A cuanta Gente Que necesita Del Señor Jesús Y a su Nombre Entonces para No pasarse Indignamente Hay que Examinarnos Ya Para no ser Condenados Con el mundo Así que hermanos Míos Cuando os reunáis A comer Esperaos Unos A otros Ya Escuchen Los éponos Nuevos Ya los antiguos Ya saben Pero los nuevos Que no saben Todavía En los diáconos Van a ir repartiendo Con el pan Usted agarra Un pedazo De pan Gloria al Señor Y se pone A orar Ya Se arrodilla Ahí a orar Ya Van a pasar Los diáconos Con el pan Usted recibe El pan Y se pone A orar No se lo Coma inmediatamente Ya Se pone A orar Ahí en espíritu Y ya Cuando Terminamos De repartir A todos Los miembros Ya el pastor Va a dar La orden Para participar Del cuerpo De Señor Jesús Usted escuche Que el pastor Dice Participen Los hermanos Del cuerpo De Señor Jesús Coma del pan Entonces ahí Recién comienza A comer Ya Está escuchando Si Es lo que dice Aquí pues Esperados Unos a otros Cuando Os reunéis A comer De que comer Está hablando Aquí Ah De la cena Del Señor Jesús Ya Por si acaso De comer De comer No es una comida Material De la comida Material Está en el versículo 34 Ahí está De la comida Material Ya Aquí está Hablando De la cena En el versículo 33 Igualmente También con El vino Ya Gloria a Jesús Los diáconos Van a pasar Con las bandejas Ahí Usted agarra Una copa Gloria al Señor En el día Cuando va a decir Sírvase De la sangre De la sangre De Jesús Usted agarra Una copa Y se arrodilla Pone a orar En espíritu Hasta que todos Ya tengan Ya la copa El pastor Va a dar la orden Gloria al Señor Tome de la copa Tome de la sangre Del Señor Jesús Entonces ahí Todos tomamos Unánimes La sangre Del Señor Jesús Amén Está escuchando Si Cuando están Entendiendo Digan Gloria a Dios Gloria a Dios Ya Entonces eso Es lo que vamos Para que todos Salgan en orden Ya Hágase todo Decentemente Y en orden Dice la palabra De Dios Versículo 34 Dice Si alguno tuviera Hambre Come en su casa Oiga Aquí parece Que la palabra De Dios Se contradijera No Parece Pero para eso Hay que Orar a Dios Y para eso Hay que escudriñar La palabra De Dios El primero Está hablando De un alimento Terrenal Por eso Que hay iglesias Que comen En la casa De Dios Y te sacan Estos versículos Lo que dicen Pero la Biblia Dice Cuando te reúnes Aleluya Comen Esperados Unos a otros Ya Pero está Hablando De la cena Del Señor Jesús No está Hablando De una comida Terrenal Está hablando De una comida Espiritual La cena La cena La cena del Señor Jesucristo Ya su nombre Para la comida Terrenal En el versículo 34 Ahí está Si alguno Tuviera hambre Coma en su En la iglesia O coma en su casa Dice Donde dice que coma En su casa Y para que Para que no Os reunáis Para juicio Cuando uno Come en la casa De Dios En la iglesia De Dios Está Reuniéndose Para juicio Para condenación Ya En vez de Reunirse Para lo mejor Se reúne Para lo peor Y nosotros No queremos Reunirnos Para lo peor ¿Verdad? Queremos reunirnos Para lo mejor Queremos reunirnos Para caminar Para la vida eterna No para abajo A su nombre Entonces pues Tiene hambre Come en su casa Ya Gloria al Señor La cena Se pasa en ayuno Cuando uno Participa de la cena La cena No te No te Rompe el ayuno No, no Porque no es una comida Terrenal Es una comida espiritual Y la cena De el Señor Jesús No te rompe El ayuno A su nombre Ya Las demás cosas Las pondré En orden Cuando yo fuera Dice el hombre De Dios Ya Entonces esperemos Pues que Todos los que vamos A participar En la cena En el Señor Participemos Bien con la ayuda Del Señor Aleluya Y sea una cena Para salvación Para vida eterna Amén Muchas cosas Más quisiera Hablarles Pero por ahora Ahí no más Vamos a ponernos De pie Vamos a dar Gracias a Dios Todo de pie Por favor Levanta su mano Diga conmigo Gloria 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 a Dios Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Dios de Abraham De Isaac De Jacob He predicado Tu palabra Señor Enséñanos Señor A obedecer Enséñanos Amarte De todo corazón Enséñanos Señor A respetarte Dios mío A obedecer Tu palabra Padre A ser tu voluntad Dios mío En el nombre de Jesús Gloria 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 a Dios Salva las almas Señor Y ayúdanos a hacer trigo Y no cizaña Padre Ayúdanos Señor Y sálvanos Señor Muy pronto Señor Muy pronto viene Señor A llevar a tu iglesia A llevar a tu pueblo A tus hijos que te esperan En obedecer tu palabra Ayúdanos Señor Recojanos Padre Contigo Salva nuestras almas No permita Señor Que nuestras almas se pierdan No permita Señor Que nuestras almas se vayan A la condenación eterna Líbranos Señor Guárdenos Señor Manténnos en tu gracia Padre Oro por los que todavía No conocen tu palabra Tócale sus corazones Convénselo de pecado Dios mío Gloria 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 a Dios Gloria a Dios Y reprendo demonios Espíritus engañadores Salga Salga En el nombre de Señor Jesús Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo Amén Voy a hacer una oración De reconciliación Para la iglesia Y también los que quieren Aceptar al Señor Jesús Como un Salvador Repite esta oración Levanta su mano Diga conmigo Señor mi Dios Dios eterno Y todopoderoso He oído Tu palabra Y creo Que es verdad Señor Jesús En esta mañana Salva mi alma Salva mi familia Que mi nombre Que haya escrito En el libro de la vida Y mis vestiduras Estén blancas Resplandecientes Para el día Para el día de tu venida Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aplauso para el Señor Jesús Fuerte fuerte los aplausos Dale Gloria a Dios Gloria a Dios Iglesia Pentecostal La cosecha Aquí en Cajamarca Hoy día domingo 22 de septiembre El año 2024 Gloria al Señor Amén Sigamos adelante Con la ayuda de Dios Usted que acepta a Cristo Tres cosas muy importantes Y para todos en general Lea la Biblia Gloria a Dios Y congreguece Amén Los hermanos Que ya están en el camino de Dios Sigamos adelante Con la ayuda de Dios Dando buen testimonio Obedeciendo la palabra de Dios Tome su asiento Tome su asiento Gloria al Señor Jesús Aleluya Alabaré, alabaré Alabaré, alabaré Alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré Alabaré, alabaré Alabaré a mi Señor Y así acerca la cosecha En el cielo En los campos del Señor Del Señor Va pasando la cizaña Juntamente con el trigo Tú lo aparatarás Señor Y así acerca la cosecha En el cielo En los campos del Señor Del Señor Va pasando la cizaña Juntamente con el trigo Tú lo aparatarás Señor Trigo soy, trigo soy Del granero Del granero Del Señor Del Señor Con la sangre De mi Cristo Y el poder A su granero Yo voy Trigo soy, trigo soy Del granero Del granero Del Señor Del Señor Con la sangre De mi Cristo Y el poder De Jesucristo A su granero Yo voy Amén Señor Jesús Gloria al Señor En el mes de noviembre Les anuncio Que va a haber Ayunos Ya Y cuando están contentos Con los ayunos Va a haber Todo el mes de noviembre Ayunos Para Dios Y estos ayunos ¿Sabe para qué es? Para que Dios Limpie La era Su era Para que Dios Limpie el trigo Porque la venida De Cristo Está muy cerca Y ya Gloria al Señor Y Dios va a hacer Grandes cosas En este mes de ayuno Gloria al Señor Los ayunos Son parciales Desde las doce De la noche Hasta las seis De la tarde Ya Le anunciamos Con tiempo Para que se vayan Preparando los hermanos También los que quieren Ayunar Visitantes De repente no es miembro Pero quiere ayunar También lo puede hacer Porque a veces Visitantes Obedecen mejor Que los miembros Si a veces Hay visitantes Católicos Que obedecen mejor Que los que se llaman Aleluya Gloria a Dios Gloria al Señor Nosotros como cristianos Debemos de obedecer Mucho más Ya A ver ayunos Todo el mes de noviembre Con la ayuda de Dios Para que Dios Limpie su era El trigo Ya Y puedas Podamos estar Preparados Para la venida Del Señor Jesucristo Que en cualquier momento Viene Cada hora Cada minuto Cada día que pasa Se acerca más Y más La venida De nuestro Señor Jesucristo Amén A su nombre Entonces Que va a haber En noviembre Ayuno Amén Ayuno Todo el mes De noviembre Ayunos para Dios Hay que estar orando Para que el Señor Nos ayude Y poder hacer Este mes de ayuno Amén Vamos ahora A las ofrendas La obra de Dios Marcha con diezmos Y ofrendas Son voluntarias Gloria al Señor Las ofrendas Son voluntarias La ofrenda Está en la Biblia Aquí se habla de ofrendas Porque la palabra de Dios Habla de ofrendas Trae diezmos Y ofrendas Al alfolí Cuando la persona Ofrenda Recibe bendición económica De parte de Dios Amén Voy a pedir la ofrenda De cincuenta soles Alguien de repente Preparó un voto Una ofrenda Una primicia Quiere pasar aquí delante Venga para orar Por su ofrenda Y Dios derrame Una bendición grande Una bendición especial A ver Por acá me pongo Aleluya Aplausos para el Señor Jesús Dios le bendiga Dios le bendiga Por acá por favor Dios le bendiga Treinta Ya Un momentito ya ¿Cuánto va a ofrendar? Ochenta Ah ya Ahorita le damos su vuelta Aleluya Dios le bendiga Alguien que quiera ofrendar Con cincuenta soles o más Puede pasar Dios le bendiga Dios le bendiga Doscientos soles trae La hermana Dios le bendiga Gloria al Señor Dios le bendiga Arriba creo que también Hay un hombre de Dios Que está recibiendo Las ofrendas Para que no baje Hasta aquí abajo ya Hay alguien que quiere ofrendar Ahí el hombre de Dios Va a recibir la ofrenda Dios le bendiga Después no da su testimonio ya Después no da su testimonio No se vaya a olvidar Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Su ofrenda Dios le bendiga Alabado sea el Señor Aleluya Dios le bendiga Dios le bendiga Alguien que quiera ofrendar Con veinte soles También puede pasar ya Puede pasar Alguien que quiera ofrendar Con veinte soles Un vecino le encargo Cuidado Cuidado Dios le bendiga Un vecino le encargo Una ofrenda Para que lo traiga A la casa de Dios Y al otro trayendo Gloria al Señor Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Que Dios le bendiga Sus ofrendas Dios lo multiplique Le de fuerzas Para que pueda trabajar Y Dios dará Mi bendición En donde usted se encuentre Ahí está la bendición De parte de Dios Gloria al Señor Jesús Aleluya Quiera ofrendar Con veinte soles Con veinte soles Pase Gracias a Dios Aplausos Para el Señor Jesús Ha hecho un voto Con Dios Dios le ha sanado Y ya está trayendo Su voto Para darle Gracias a Dios Amén Dios le bendiga 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 Su voto Su frente Dios le bendiga Dios le multiplique Alabado Señor Señor Dios le bendiga Ya muy bien Muy bien Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Aleluya De oyentes estamos Con la iglesia Pentecostal A cosecha Aquí en Cajamarca En Paniamarca Baja Junto a la antena De cadena Radiovisión A los ochocientos De la amplitud Modulada Le invitamos Para que usted También venga A la casa de Dios A buscar a Dios Cultos todos los días Ocho de la mañana Y una de la tarde Campañas en ayunas Oraciones Miércoles Viernes Y domingos Presidente y fundador De la iglesia Pentecostal A cosecha Es el pastor Francisco Córdoba Rodríguez A ver nos vamos Por acá Por acá también Nos están esperando Los hermanos Dios le bendiga 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 Sus ofrendas Sus votos Dios multiplique Gloria al Señor Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga El hermano Dios le bendiga Correcto Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Aquí en nuestro Menos diácono También ofrenda Para el Señor Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Sus ofrendas Dios le bendiga Aleluya A sus glorias Señor 18 A ver Dos soles Por ahí Habrá Dos soles Dos soles Dios le bendiga O los soles Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga sus ofrendas, sus votos. Que Dios lo multiplique hasta que sobreabunde. Diez soles. Muy bien. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Que Dios le bendiga. Diez. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Y por acá cerramos ya. Gloria al Señor Jesús. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Iglesia. Pentecostal. La cosecha. Para la marca baja. Juntos todos los días. Ocho de la mañana y una de la tarde. Venga oyentes. A buscar a Dios y a ofrendar. También lo puede hacer. Sus ofrendas son recibidas. Parte de Dios en este lugar. Amén. Nos ponemos de pie. Vamos ahora para las ofrendas. De repente usted. De repente usted. No tiene la cantidad que hemos pedido. O de repente tiene. Pero no quería pasar. Ahí en su mano. Y ya levántalo. Ahí nomás. Ya no pasen acá. Las últimas personas que pasan. Levante y su ofrenda en su mano. Los hermanos de miembros también. Levante su voto de cena ahí. Levante su voto de cena. ¿Tiene un voto de cena o no? A ver. ¿Su voto de cena dónde están? Ahí están. Ahí están. ¿Y el mío? ¿Dónde estará el mío? También pues hay que hacer ejemplo. Aquí está mi voto de cena también. Vamos ahora. A ver. Levantemos nuestros votos. Adiós. Oremos. Gloria. 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 Dios. Señor mi Dios. Padre celestial. Dios todopoderoso. Mira Señor con agrado. Estas ofrendas Señor. Las ofrendas que están también arriba. Que han dado las personas para tu obra. Bendícelos Señor. Hasta que sobreabunde. Oro por estos nombres que están escritos aquí. Salva las almas Señor. Oro por las ofrendas levantadas en cada mano de las personas. Bendícelos Señor. Bendícelos al folio Dios mío. Y reprendo todo espíritu de devorador. Espíritu que hablas mal contra las ofrendas. El demonio de miseria y de maldición. Sal demonio. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén Jesús. Tómense asiento. Pásenos hermanos colaboradores. Colaboradoras con los alfolios. Mientras tanto alabamos al Señor. Quien da con alegría. Y en el cielo brillará. 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 Y Dios recompensará. Y el Señor multiplicará. Oh Señor. Bendice las ofrendas. Oh Señor. Bendice las ofrendas. Bendice las ofrendas. A sus hijos. Que os rentan de todo corazón. Dando a ellos. Y bendiciendo su pan de cada día. Oh Señor. Quien da con alegría. Y en el cielo brillará. Y en el cielo brillará. Y en el cielo brillará. Allí en el cielo brillará. Y Dios recompensará. Y el Señor multiplicará. Oh Señor. Bendice las ofrendas. Oh Señor. Deposito su ofrenda. Deposito. Por ahí están pasando los hermanos colaboradores. Colaboradoras con los alboles. Deposito su ofrenda. Con alegría. Con gozo para nuestro Dios. Que Dios ama. Y bendice al deador alegre. Aleluya. Y bendiciendo su pan de cada día. Oh Señor. Quien da con alegría. Allí en el cielo brillará. Allí en el cielo brillará. Allí en el cielo brillará. Quien da con alegría. Allí en el cielo brillará. Y Dios recompensará. Y el Señor multiplicará. Oh Señor. Bendice las ofrendas. Oh Señor. Bendice las ofrendas. Bendice a sus hijos. Que ofrendan de todo corazón. Que ofrendan de todo corazón. Dando a ellos. Y alegría. Y venciendo su pan de cada día. Quien da con alegría. Y en el cielo brillará. Y en el cielo brillará. Y en el cielo brillará. Quien da con alegría. Y en el cielo brillará. Y Dios recompensará. Y el Señor multiplicará. Amén Señor Jesús. Gloria al Señor. Agradecemos a Dios primeramente. Y también a todas las personas. Que Dios ha tocado sus corazones. Para ofrendar. Para ayudar la obra de Dios. Amén. Dios tiene la recompensa. La multiplicación. Para la ofrenda. Que usted da con alegría. Para Dios. Ahora vamos a hablar. Acerca de los votos. Por ahí los hermanos. Van a pasar con un sobre. Se llama voto de agradecimiento. Ya muchos conocen. Usted que nos visita. La casa de Dios. Quiere hacer un voto con Dios. Para pedir algo. Alguna bendición. Algún milagro. Y cuando Dios le responda. Usted traiga una ofrenda. En agradecimiento. Usted puede tomar un sobre. Voluntariamente. Hágase un voto con Dios. Pida algo. Dios le responde. Lo que usted ha pedido. Usted trae. La ofrenda. Que usted le ha prometido a Dios. Amén. El voto se hace. De 10 soles para arriba. 10, 20, 50, 1000. 10, 1000. De acuerdo su fe. Usted y Dios. Ya. Y cuando recibe. Lo que usted ha pedido. De parte de Dios. Ahí usted trae. Su voto. Para darle gracias a Dios. Usted pide algo. Dios no le responde nada. Usted no tiene. Ningún compromiso. De traer. Su voto. Entienden. Porque el voto es. Cuando Dios responde. La petición de su corazón. Ahí usted cumple. Con lo que le ha prometido. A Dios. Amén. Cuando se están entendiendo. Digan gloria a Dios. Pase los hermanos con los votos. Está enfermo. Haga su voto por sanidad. Quiere algún trabajo. De repente. Gloria al Señor. Va a ingresar a la universidad. A usted amigo visitante. Un joven que está ingresar. Está postulando a la universidad. Haga su voto. Para que Dios lo ayude. Gloria al Señor. Usted es un agricultor. Va a sembrar. O ha sembrado. Haga su voto. Para que Dios le dé una buena cosecha. Ya. Gloria al Señor. Y cuando ya usted cosecha. Ya usted trae su voto. Para darle gracias a Dios. Amén. Gloria al Señor. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Amén. Señor. Gracias a Dios. Los hermanos que se han bautizado hoy día. Reciban un voto de cena. ¿Para qué es este voto de cena? Para que Dios nos guarde de toda cosa mala, del pecado. Y la próxima cena nuevamente poder estar aquí con el pueblo de Dios para participar de la cena del Señor Jesucristo. Amén. Para eso uno se hace. Son votos de cena del color blanco. Voto de cena que es para los miembros. Para los visitantes y para otras peticiones que queramos hacer. Ahí están los votos de colores. Pero para las cenas el color blanco. ¿Ya? Y este voto lo trae cada cena que usted viene y participa de la cena. Trae su voto de cena que usted ha prometido a Dios. ¿Ya? Y toma otro voto para la próxima cena que se convoca. ¿Y a su nombre? Amén. Aquí en Cajamarca, gracias al Señor, tenemos la cena mensualmente. Los cuartos domingos de cada mes. Amén. Cada cuarto domingo de cada mes. La cena del Señor Jesús aquí en Cajamarca. Siempre usted está escuchando el programa La Voz de Salvación. ¿Ya? ¿Escuchen el programa La Voz de Salvación o no? ¿Sí? Escuchen. Este programa no es para la carne, es para el alma. ¿Ya? Herifica el alma. Llena el alma del poder de Dios. Amén. Gloria al Señor. Entonces ahí también los hermanos van a invitar a alguna campaña especial. O el día de la cena. Ahí lo van a anunciar para que usted, gloria al Señor, venga a participar de la cena del Señor. No se deja de participar por nada, ¿ya? Ni por muertos, no por nada. O que llegó por ahí un familiar y que tengo que recibirlo, por nada. Si no, ¿quién es su Dios? Donde está vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. ¿Ya su nombre? Gloria al Señor. La cena del Señor Jesús no se deja por nada, nada, nada. ¿Ya? Para eso hay que esforzarnos. Hay que estar orando. Porque a veces el diablo lucha. Gloria al Señor, pero con Cristo Jesús somos más que vencedores. De pie, por favor, levante su sobre en alto. Oremos a Dios. Gloria, 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 gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Amado Dios del cielo y la tierra, Dios eterno y todopoderoso. Oramos, Señor, en favor de los votos de cimiento y también los votos de cena. Responde, Señor, a nuestras peticiones. Guárdanos, cuídanos, protégenos del enemigo, Señor. Sádenlo que estén enfermos. Liberta las almas, Padre. Aquel que hace su voto de cimiento, pidiendo alguna bendición, algún milagro. Concédele, Señor, conforme a tu voluntario, Dios mío. En el nombre del Señor Jesús. Y repréndelo al diablo. Reprende los demonios. En el nombre de Cristo, sea el satanás, sea el demonio. En el nombre de Dios, Jesús. Amén. Guarde su sobre. Quiere anotarlo ahí, la nota, la cantidad, el motivo, algún pedido de oración. Cuando ya Dios le responde, trae su voto. Ahora sí, vamos a la cena del Señor. La hora avanza. Vamos a hacer la cena del Señor con los diáconos. Aquí va a quedar un hombre de Dios orando y también alabando al Señor. Gloria al Señor. Saca en sus carnes los hermanos miembros. ¿Tiene sus carnes? ¿Sí? A ver, los nuevos también sus carnes a la mano, ya. Con su carné en la mano. Los diáconos van a entregar la cena del Señor Jesús a los que tienen sus carnes. Tal vez alguien por ahí se ha olvidado su carné. Alguien por ahí se ha olvidado su carné. Ahí no va a pasar cena, sino aquí en la parte de adelante. En este momento acérquese. Parones para este lado y las hermanas para el lado de allá. Alguien por ahí de repente se olvidó su carné por algún motivo. Pasa acá adelante. Pase, pase. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito sea Dios. Gloria al Señor Jesús. Por ahí los colaboradores revisen que todos los que están ahí tengan su carné en la mano, ya. Gloria al Señor. Y ese carné, Gloria al Señor, es un carné electrónico. Algo de repente, algún problema, algo usted comete, ese carné va a quedar bloqueado, ya. Gloria al Señor. Y tiene que hablar, confesar su pecado, lo que ha hecho, ya. Gloria al Señor. Ese carné se bloquea. Usted algo hace, contrario a la palabra de Dios. Ese carné va a quedar bloqueado hasta que usted hable con el pastor o con el que Dios ha puesto, ya. Gloria al Señor. Así que tenga cuidado. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Nos vamos poniendo de pie. De pie, de pie, saque los hermanos su carné. Y vamos a orar, ya. Ya en esta hora ya nadie se esté caminando al baño, nada, nada. Ya. Todos ahí en su lugar, ordenadamente, para pasar con la ayuda del Señor una cena en orden. Ya. La cena del Señor Jesús hay que hacerlo de lo mejor. Amén. Por eso ya no esté caminando al baño, no, no. El baño queda ya cerrado por los miembros. Todos ahí, concéntrese, pida misericordia, concéntrese en la cena del Señor para participar una cena digna delante de la presencia de Dios. Levanta su mano. Oremos a Dios. Gloria, 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 gloria a Dios. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Señor, mi Dios, en esta hora, Dios mío. Te pedimos la bendición, Padre. Bendice la cena. Santifica a tu pueblo. Limpia, Señor, a tu iglesia. Límpiame a mí también. Limpia a los diáconos, colaboradores, colaboradoras, miembros, miembras. Límpianos con tu sangre. Ayúdanos a participar una cena digna delante de tu presencia, Señor. También, Señor, bendice, Señor. Aleluya a las fuentes ahí, Señor. Bendice, Señor. Aleluya a las copas, Padre, los utensilios de la cena. Bendice todo, Señor. Santifica a Dios mío en el nombre de Jesús. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gracias.